Más vale que la policía se ponga las pilas, porque si no... Ahí están. Le habla la inspectora Zaldegui de la Chancha. Disculpe que no lleve uniforme, pero es que estoy en casa teletrabajando. ¿Qué es lo que quiere? Eh... Quiere un millón de... Amar, ¿dónde están mis pisamierdas? Cariño, ahora no, que estoy trabajando. Hola, si necesito, ¿qué he quedado ahora con la cuadri? Jesús, pues mira a ver si está bien el armario de la entrada. O me haces caso o me lo cargo. ¡Eh, que estoy muy cabrono! ¿Me oyes? Tranquilícese. Creo que lo mejor será que llamemos al negociador. ¿Eso es un baño? Es que no es mi turno. Pero con esto del teletrabajo, pues te llaman a cualquier hora. A ver, ¿qué es lo que quiere? ¡Quiere un millón de euros! ¡Sí! ¿Aceptas? No, no era eso. ¡Hala! Siga, siga, que ya está relajado para negociar. ¡Sí! Gracias por ver el video.